Los ecuatorianos todavía son el pueblo latinoamericano más numeroso de España, pero su número se reduce con rapidez. En los últimos meses son miles los que ante una situación económica desesperada, el paro y en muchos casos con un desahucio a cuestas, están optando por volver a su país de origen. Es el caso de Didi. En las paredes de su casa solo quedan las alcayatas que antes sujetaban sus cuadros, las estanterías están vacías y las maletas preparadas en el salón. En una semana, él, su mujer y sus dos hijos regresan a Ecuador. Mi mujer también está en el paro, yo también estoy en el paro, entonces yo ahora lo que tengo es una ayuda que te da el gobierno aquí en español, que son 420 euros. Nosotros aquí ahora mismo donde estamos viviendo, pues pagamos 600 euros. Entonces con ese dinero nosotros no podemos sobrevivir. Es más, si tenemos dos niños, que ellos todos los días abren la nevera y a ver si encuentran algo. Entonces es la circunstancia a la cual me lleva yo a volver a mi país. Didi y su mujer Alba llegaron a España hace 13 años. Él se empleó en la construcción y ella en una residencia. Pero la crisis se llevó por delante sus puestos de trabajo. ¿Los últimos años aquí en España cómo han sido? Bueno, bastante malos. A partir de que empezó la crisis, pues bastante mal. La verdad que hemos pasado bastante mal. Bueno, unos días mejor, otros peor, pero bueno, ahí lo llevamos. Así que nada, hemos decidido mejor volver porque aquí no se puede estar. Tú tienes ganas de trabajar, supongo, ¿no? Yo sí. Pero claro, ya empezar allí, porque aquí ya no podemos hacer nada. Así que cuanto antes volvamos, mejor antes empezamos. Que tenemos que empezar de cero, pues nada. Es lo que tengo. Las noticias que les llegan desde Ecuador son que el país se está despuntando económicamente. Didi viajó en noviembre a comprobarlo y volvió con la determinación de llevarse a su familia. Yo cuando me fui en noviembre, todas las plazas iban completas y luego de regreso veníamos cuatro, no veníamos más. Entonces, qué más te puedo decir, sé que ahí está la carta de presentación de que nuestros compatriotas se están yendo a Ecuador. Sabe que allí lo van a tener más fácil. Nosotros en su día llegamos aquí a España desde cero, especialmente desde cero allá. Pero claro, pues tenemos una oportunidad que nosotros conocemos el medio. Somos de allá, conocemos el medio, tenemos dónde llegar y pues nada, también tenemos familia y por medio de ellos, pues ahora nosotros queremos encaminar, ¿no? Ya pues preparando la maleta para el viaje. Ya retorno, como se puede decir, para nuestro país, pues mira, como te das cuenta, pues ya tenemos cuatro maletas preparadas, ¿no? Nos quedarán todavía cuatro más. ¿Cabe en esas maletas la vida de 13 años? Yo creo que no, ¿sabe? La verdad que sí da mucha tristeza, ¿no? Pero bueno, ¿qué se puede hacer? Tenemos que empezar y seguir adelante, ¿no? La institución humanitaria Cruz Roja gestiona el retorno voluntario para aquellos inmigrantes que tienen una situación social y económica vulnerable y quieren volver a casa. Desde hace cuatro años, los ecuatorianos son quienes más lo solicitan. Desde el 2009 han retornado 1.300, 1.344 ecuatorianos. Y hemos notado una línea ascendente a medida que aumentaba las dificultades económicas en nuestro país, aumentaban las solicitudes de retornos de ciudadanos ecuatorianos. Cruz Roja ha gestionado aproximadamente en torno a unos 10.000 retornos y de esos retornos el 21% lo constituyen ciudadanos ecuatorianos. En Madrid existen varias redes de apoyo y ONGs para el pueblo ecuatoriano. Aida Quina Toa preside una de ellas, la Coordinadora Nacional de Ecuatorianos en España. Aquí en la CONADE lo que hacemos es dar apoyo, orientación general, que es un espacio de acogida en la que se encuentre un espacio que realmente estamos con las víctimas, con la gente. Y por otro lado, la parte jurídica, legal. Y por otra parte también hay una psicóloga que viene también a dar apoyo individual si es necesario. El 61,7% de los ecuatorianos que residen en España están en paro. Hasta 15.000 tienen problemas con el pago de sus hipotecas. Por eso la CONADE se ha convertido en un apoyo fundamental para los ecuatorianos que enfrentan un lanzamiento. Un proceso que prácticamente les aboca a la exclusión social y hace que muchos tiren la toalla. Es importante que traigas la original de la hipoteca, ¿vale? Pero que sepas que en principio está bien. Yo aquí este febrero, ya que firme la adacción de pago, yo me voy a Ecuador. ¿Por qué? Porque no tengo trabajo aquí. Ya dos años en paro y se me terminó ya la ayuda que me dan esto. Y no tengo nada y yo me regreso a mi país. Mientras tanto mi señor aquí se queda trabajando, está trabajando, trabaja en una hostelería y pues hasta que termine el estudio de los niños se quedarán aquí. Era mi idea, ¿no? Vender el piso y coger un dinero y irme a Ecuador, pero no ha sido así. Hemos estado tan confundidos con esto que... ¿Con qué sensación te quedas? Mal. Vale, muchísimas gracias. Venga, chao. Hasta el día lunes. Venga, hasta el lunes. Vieron derrotados de nuestro país y ahora llegan a un punto que también se tienen que ir derrotados de aquí. Porque se van con todas las ilusiones rotas, destruidos y quizá en peor condiciones de cuando se venían, porque ahora se van con una deuda que saben que en la vida van a poder pagar. La CONADE estima que más de 8.000 familias ecuatorianas han sido desahuciadas. Aida lleva 12 años en España y ella misma es una de las afectadas por un fraude hipotecario de avales cruzados del que todavía espera una resolución judicial. Convertida en una activista de la PA y de los movimientos sociales, ella no piensa dejar España hasta que su caso se aclare y consiga solucionar un problema que se ha ensañado especialmente con el pueblo ecuatoriano. El cuadro psicológico que se ve en las personas, gente nativa de aquí y no se diga con los emigrantes. O sea, mis compatriotas han tenido que sufrir muchísimo, muchísimo, hasta que por última opción, si no hay otra alternativa como es de seguir luchando por la supervivencia aquí, pues están volviendo a Ecuador. Muchas de las familias son mayores ya de 50 años o de 40 años y si son menores, pues optan por ir a Europa porque saben que pueden resistir y sobrevivir. Pero si a partir de los 40 años, como ya sabemos en la Unión Europea, no hay trabajo con facilidad, mejor optan muchos, dicen voy a mi tierra y aunque sea sobreviviré de la manera que sea. Entonces, esa es la última opción, o sea, donde no hay más remedio, no hay otra alternativa. Se llama Richard y es de Loja, una provincia de Ecuador fronteriza con Perú. Rodeado de cebiches, cuakers y yucas, se siente como en casa trabajando en este restaurante ecuatoriano de Madrid. Aquí lleva solo tres meses, pero el trabajo nunca le ha faltado. He hecho de todo. Trabajado en churrerías, construcción, buzoneador, ahora estoy trabajando de camarero, de todo un poquito. ¿Te puedo retirar? Sí. ¿Y qué tal les ha parecido la comida? Muy buena, muy buena. Me alegro. Esto nos recuerda mucho allí a nuestra tierra. Con el cuaker y todo eso, ¿no? Ahora mismo estoy bien, porque tengo trabajo y eso, pero en otras circunstancias, pues, yo creo que volaría para allá otra vez, porque allí la vida está mejor, está casi mejor que ahora la situación aquí. Richard, sin embargo, no sabe cómo tomarse las noticias de que su país se está ofreciendo oportunidades. Son ocho años que no he ido a Ecuador y no te podría decir si es que en Ecuador verdaderamente está la situación económica buena o sigue estando mala. Hay mucha gente que te dice una cosa y otra gente que te dice otra. Entonces, tú no puedes creerle ni a uno ni a otro mientras tú no lo compruebes personalmente. Él vino a España hace 14 años y su razón fue la misma que la de muchos de sus compatriotas. En Ecuador en ese tiempo estaba la situación un poquito delicada económicamente y en segundo lugar más que todo por el idioma y porque tenía familia y ya trabajando aquí en España. España nos abrió la puerta para poder mandar a nuestras familias, tratar de mantener, darles un mejor nivel de vida a nuestras familias. Nunca se compró un piso y eso le ha permitido vivir más desahogado. Su objetivo está claro, tener para mantenerse y mandar dinero a sus hijas. Por ahora, él se siente un afortunado. Tengo por lo menos la suerte de decir que al final de mes tengo un ingreso. Ecuador tendrá que esperar un poquito y espero que unos cuantos años. Ya me quedan solamente 30 años para jubilarme, imagínate.